Ahora tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Ignacio Santos Preciado, quien es secretario del Consejo de Salubridad General, además de ser un emblemático maestro de la infectología pediátrica en México y ha sido por muchos años asesor de la Organización Mundial de la Salud en materia de enfermedades infecciosas y de vacunación. Y el doctor Santos nos va a comentar sobre la colaboración que el Consejo de Salubridad General ha establecido con las instituciones o organizaciones privadas de asistencia médica o de atención médica y lo que esto puede significar para la expansión de capacidades de atención a COVID en México. Doctor, por favor. Muchísimas gracias, subsecretario. Y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el plan de conversión para la atención a COVID, la alianza. La alianza es realmente la conjugación de varias organizaciones de hospitales privados. Hay dos en particular que destacan, que es la Asociación de Hospitales Privados y el Consorcio de Hospitales Privados. Desde que inició este sexenio, el señor secretario de Salud, que es presidente del consejo, le ha dirigido al consejo acercarse a la medicina privada por varias razones. Primero, porque tenemos como atribución el consejo la certificación de hospitales. La certificación es voluntaria, sin embargo, los hospitales privados, al igual que muchos hospitales del sector están certificados los procesos. Entonces, desde hace tiempo hemos estado trabajando con ellos, reconociendo que en México hay más de 34 mil camas de hospitales privados con una ocupación anual de 33 por ciento. Entonces, se les ha hecho un planteamiento y han estado muy receptivos al compromiso social que pueden tener en su momento dado. Actualmente, la alianza consiste de la Asociación Nacional, el consorcio, así como la Asociación de Hospitales de Jalisco, de Mexicali, de Sonora y los clústeres de Monterrey y Querétaro, respectivamente. Son 250 hospitales que cuentan con la capacidad en su momento, si se ha requerido por las fases de ordenamiento de la Secretaría de Salud, la colaboración ante emergencia COVID-19. La que sigue, por favor. El plan se detalla de la siguiente manera. Primero, la consideración de un triage respiratorio, estructura hospitalaria, servicios no esenciales, equipos de protección, gestión, médicos especialistas para la atención de COVID-19 y enfermeras para la atención, igual. La que sigue, por favor. El reporte de avance hasta la fecha, tenemos la información de la Asociación de Hospitales Privados. El día de mañana tendremos la información detallada del consorcio, pero para darles una idea, si comparamos ahorita la Asociación Nacional y el consorcio, estamos realmente con 146 hospitales totales, de las cuales 124 están disponibles. Estamos hablando de más de 6 mil 169 camas y con la posibilidad de una conversión a más de mil camas y expansión hospitalaria a 626 camas. El número total de camas COVID que se puede prever serían de mil 732 camas. La que sigue, por favor. El reporte general de avance por estado, esta es información de la asociación de hospitales. Aquí está desglosado por esta identidad federativa el número total de camas hospitalarias, el número total de camas que pueden ser instaladas, el número total de camas que pueden tener la posibilidad de expansión y finalmente los pacientes potencialmente que pueden ser atendidos. Estamos hablando entonces de un total de camas, de más de 5 mil camas, un total de cuidados intensivos de más de 500, cerca de 600 unidades de cuidados intensivos y la posibilidad de expandir los servicios a más de 1 mil 200 camas. La que sigue, por favor, que es la última. Entonces, la gestión realmente busca dar un acuerdo con los resultados al acceso de alineamientos para la atención COVID-19. Se han desarrollado acciones de capacitación para los hospitales de la Alianza, es capacitación provista por la Secretaría de Salud y realmente se ha difundido en forma expedita a los hospitales y a los consultorios privados. Se cuentan comités hospitales de seguridad y atención médica en caso de desastres. Y algo muy importante, que todos los hospitales que están definidos aquí son hospitales certificados. Todos cuentan con un comité de ética para la atención de pacientes, para la decisión de pacientes que sean internados y para decisiones difíciles al final de la vida, que no sea una responsabilidad necesariamente del médico tratante. Entonces, realmente es un esfuerzo que está haciendo la medicina privada en México para apoyar al despliegue que ya está haciendo el sector salud, dirigido por la Secretaría de Salud. Y obviamente esto es un proceso polietápico. El punto importante es que hay que estar preparados. No estamos en las fases ya definitivas, pero hay que estar preparados y para ello se ha logrado conjugar la información aquí presentada y habrá más información disponible para la Secretaría. La operación la lleva la Secretaría de Salud, que quede muy claro. El enlace específico para los hospitales privados es el doctor Ruy López Ridaura, que al final del día él va a ser el interlocutor con el doctor Mario González Ulloa, que es el representante de la alianza, para ver en qué momento realmente se requieren los servicios de los hospitales privados. Muchísimas gracias. Gracias, doctor José Ignacio Santos.